Romanos capítulo 5 versículos 12 al 14 Y dice así la palabra de Dios Por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron Pues antes de que de la ley había pecado en el mundo Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley Sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán El cual es figura del que había de venir Antes de expresar los cinco puntos brevemente que tengo para destacar del sermón Voy a hacer un análisis rápido de lo que Pablo está diciendo aquí Piensen que nosotros venimos desde Romanos 1 Y muchos de ustedes han seguido toda la serie Están viendo todo el discurso de Pablo Porque Romanos aunque nosotros lo fragmentemos por sermones Es toda una carta Quien leyó esto lo leyó entero No lo leyó a pedazos Pero nosotros tenemos que entender Que Pablo ha estado hablando De que Dios se ha mostrado a la creación No sólo a través de su palabra Sino a través de las cosas creadas Dios ha estado diciendo que no hay nadie libre de culpa Porque incluso el indígena que está escondido en el Amazonas Donde no ha llegado un misionero Si adora al agua Si adora al árbol O si adora a la nube Es porque en el fondo sabe que hay Dios Sólo que lo adora a su manera Pero no está libre Porque Dios se ha manifestado al ser humano No sólo a través de la palabra Sino a través de toda la creación Vemos el cosmos Vemos las estrellas Los montes Los mares Y nosotros sabemos algo Dios está ahí Por eso la Biblia dice Dice el necio en su corazón No hay Dios Porque según Dios Dios no tiene que hacer un debate Ni intentar convencer con tecnología Ni ciencia a la gente De que Dios es real Porque Dios dice que hay que ser muy tonto Muy necio Para ver un mundo tan perfecto Y decir que Dios no está Ya pero pastor El mundo no es perfecto El mundo tiene guerras Tiene violaciones Tiene asesinatos Tiene maltrato No Te hablo del mundo Como fue creado No del mundo Como tú y yo hemos hecho Porque el mundo no está mal Porque Dios no existe El mundo está mal Porque tú y yo estamos en Él El gran problema del mundo No es la ausencia de Dios El gran problema del mundo Es la existencia del hombre No he visto a Dios violando a nadie No he visto a Dios matando gente No he visto a Dios secuestrando niños No he visto a Dios maltratando niños No he visto a Dios consumiendo drogas Enviando drogas Traficando con armas Pero veo al hombre En sus pecados y delitos Destruyendo un mundo que fue perfecto Desde el Edén Donde nosotros pudimos ver En los primeros capítulos de Génesis Que desde que Adán pecó Lo primero que pasó poco después Es que un hermano Mató a alguien de su propia sangre No había ley para decir No matarás Como aquí dice Pero el pecado estaba Antes de la ley Nosotros sabíamos que Y sabemos que Matar es pecado Pero ellos también lo sabían Porque Caín Tuvo temor Vergüenza Intentó ocultar la situación Fingir que no había pasado Porque en el fondo de su corazón Dios ya la había puesto En el corazón Pues somos hechos A imagen y semejanza de Dios Que matar estaba mal Solo que por ejemplo Si tú vas a 150 Por la carretera La única manera De que un policía Te multe y te sancione Es porque hay una ley Que dice Que se tiene que ir a 120 Y que si vas 30 por encima La multa son 100 Y si vas 35 por encima La multa son 150 La ley lo que provoca Es que tú conozcas Las consecuencias del pecado Pecado sabemos que es Y es tanto Que muchas veces te dirán No conocer la ley No significa que no la tengas Que cumplir Si tú no conoces todo Sobre el tema de impuestos En España Y mañana te llega Una carta de Hacienda Y te dicen Te hemos embargado 3000 euros de tu cuenta Porque no has hecho bien La declaración este tiempo A Hacienda No le va a valer de nada Que le digas Ay yo no sabía Lo que hacía mi gestor Ay yo es que no sabía Que había que declarar impuestos Ay es que yo no sabía Cómo iba eso Hacienda te va a decir Ah muy bien Pues desde hoy Apréndelo Pero los 3000 Me los das ¿Vale? Porque el no conocer Tú la ley No significa que tú No puedas cumplirla Porque si no sería Tan sencillo Como empezar a vivir En un mundo Y no preguntar nada Para hacer lo que a mí Me da la gana Pero no es así Lo primero que Dios Nos está diciendo Mediante Pablo En este texto Si recordamos Lo que vimos antes Fue primero Lo que habíamos ganado Mediante el sacrificio De Jesús Paz con Dios Acceso a Dios Y no solo eso Sino la esperanza En la gloria eterna Habíamos visto también Poco después Que Pablo decía Que no solo tenemos eso Sino que nos gloriamos En las tribulaciones Recuerdan Pero ahora Pablo Está diciendo Y explicando El por qué necesitamos A Dios Por qué necesitamos Un Salvador Y por qué lo necesitan Todos Y Pablo empieza A decir ¿Por qué? Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Que entró el pecado Por un No por una mujer Aunque Eva comiera La manzana Entró por Adán Porque el pacto De obediencia Lo había hecho Adán con Dios Dios no le dijo A Eva Eva oye De todo árbol Comerás menos de este Porque de este árbol El día que comas Ciertamente morirás Se lo dijo Adán Entonces Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y la muerte Por el pecado Porque nosotros sabemos Que el salario Del pecado Es la muerte Así también La muerte Se extendió A todos los hombres Porque todos pecaron Adán es nuestro Representante Primero El primer Adán Porque luego verán También en textos Como en Corintios Que el apóstol Pablo Habla de Cristo Como el postrer Adán Tú y yo Necesitamos Representante Alguien que delante De Dios Nos represente Y si no tienes A Cristo Tienes Adán Y Adán es un Representante nefasto Porque Adán Solo tenía una norma Y la pasó Por alto Por eso yo espero Que después de hoy Decidas Que tu representante Ante Dios Sea Cristo El postrer Adán Alguien que tenía Una ley No de un mandamiento Sino de muchos más Y fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Pablo dice Que la muerte Se extendió A todos los hombres Porque todos Pecaron Si recuerdan Romanos 3.23 Por cuanto todos Pecaron Y están destituidos De la gloria De Dios Dice pues Antes de la ley Había pecado En el mundo Pero el pecado No se imputa Cuando no hay ley Sin embargo La muerte Reinó Desde Adán Hasta Moisés Donde el pecado Reina Que reina La muerte Porque él No está diciendo Pablo Reinó el pecado Desde Adán Hasta Moisés No Pablo Está diciendo Lo que reinó Es la muerte Porque el salario Del pecado Es la muerte Familias muertas Espiritualmente Gente muerta En sus delitos Y pecados El mayor problema De tu matrimonio Hermano No es tu marido No es tu mujer No son tus hijos Es el pecado El pecado de tu marido El pecado de tu mujer El pecado de tus hijos Pero llamemos a las cosas Por su nombre Lo que destruye hogares No es un hombre infiel Sino el pecado De la infidelidad Lo que destruye La comunicación No es gente Con mal carácter Es el pecado De que De la ira Del rencor De la soberbia Del orgullo El pecado Es la lacra Del ser humano Nosotros Tenemos Que quitarnos De la mente Intentar cambiar A la gente Amor Para que nuestro matrimonio Vaya mejor Vamos a tener que mejorar Nuestra comunicación Y vamos a ir a terapia Para que nos enseñen A dialogar Mientras tu corazón Siga lleno de pecado Eso no va a servir Eso no va a servir Hermanos Si yo compro Una cesta De naranjas Y me doy cuenta Que en el centro Voy colocando Las naranjas Y hay una podrida Y digo Sabes que La voy a poner Pero para que la gente No vea que hay algo Podrido Voy a poner Todas las otras Buenas por encima Y la tapo Tú la vas a tapar Y durante unos días Va a parecer Que esas naranjas Son todas buenas Pero cuando vuelvas A la semana Vas a empezar A ver naranjas Por arriba Podridas Y vas a decir Bueno esta está Podrida Esta está Podrida Y vas a empezar A quitar Muchas naranjas Y no solo Las de arriba Sino que había Podrido también Las de abajo Y una cesta De naranjas Que no le arrancaste Una sola naranja Podrida Te diste cuenta Que contaminó Todas las naranjas Así es el pecado El problema Hermano Es cuando Tú crees Que yo soy buena Gente Pero tuve un problema Con el orgullo El orgullo Es el pecado Con el que lucho Y crees Que vas a dejar De ser orgulloso Y ya estás Hecho un angelito No Tú tienes Mucha manzana Podrida Dentro de ti Tú en si Eres la manzana Podrida Y nada más Te puede limpiar Que Dios La propia palabra Dice Santificalos En tu verdad Tu palabra Es la verdad Porque es la palabra La que nos Confronta Es la palabra La que nos Desnuda Es la palabra La que nos Hace entender Lo malos Que somos Lo mal Que actuamos Es dolorosa Ofensiva No sienta bien El pastor Juan Manuel Cinco minutos Ya empezó A hablar De pecado La cosa No pinta Buena Hoy Pero igual Es lo que Necesitas Igual Igual necesitas Que alguien Te diga Las cosas A la cara Igual Necesitas Que alguien Te diga Hijo mío Mira Vamos a ser Sinceros Estamos fingiendo Que nada pasa Pero sabes Porque tú No te casas Porque en el fondo Eres un sinvergüenza No pastor Usted no sabe Pues ya está Quieres seguir Engañándote Ya está Pero te va El rollo Te gusta Estar de novios Te gusta eso Sin compromiso Te gusta eso Porque parece Que mientras soy novio No me tengo que someter a él Y mientras yo soy su novio Tampoco tengo que tener La responsabilidad De enseñarle la palabra Entonces podemos vivir El loving power De llevarnos bien Ir a pasear Comer juntos Dejar a Dios de lado Está súper bien Paz y amor Pero eso no agrada a Dios No nos engañemos Pastor he caído He caído He caído A ver bonita Si yo le pregunto A los chicos ¿Cuántos han besado A fulanita A fulanita Nadie va a levantar la mano Pero si pregunto ¿Cuántos han besado A fulanita Van a levantar Ocho a la mano Entonces no es que Tú hayas caído Es que Es que tú eres La piedra de tropiezo Tenemos un problema No nos gustan las verdades Nos justificamos Dentro de una máscara De pobrecito Pobrecita No me ofendas Nadie me quiere Nadie me ama Pero el mundo Cuando voy y le cuento ¿Me entiende? Sí, porque en el mundo Ser una guarra Un guarro no importa Claro que te entienden Y cuanto más experiencia Mejor El problema que no te entiendes Es la santidad de Dios Y aquí estamos En la casa de Dios Y Dios no nos ha dicho Entendeos Los unos a los otros Ha dicho Si ves a tu hermano Que peca Ve y reprenda Wow Claro que con amor Mansedumbre y humildad Pero no mires al lado Y fijas que tu hermano No está destruyendo su vida Dando mal testimonio de Dios Y con la cara más dura Poner un versículo bíblico Mañana Para fingir que es cristiano Y ensuciar la santidad De un Dios nuestro Que no es santo Es santo, santo, santo Así que ve y repréndelo Amar es corregir Porque Dios al que ama Disciplina Mirar a otro lado Es odiar a alguien Sabiendo que el pecado Tiene como consecuencia La muerte Yo no voy a dejar morir A quien amo No sé tú Pero yo no Por eso la muerte Reinó desde Adán Hasta Moisés Porque muchos miraban A otro lado Al pecado Y dejaban que el pecado Reinara Hiciera lo que le diera Absolutamente la gana No llamaban a las cosas Por su nombre Pero hermano Hay un problema Que queramos mirar A otro lado No significa Que las cosas No estén pasando Que quieras ver La Champions O la Liga Inglesa No significa Que porque seas del Madrid Ahora no vean los partidos No sea que el Madrid Se esté yendo a pique Que no estés viendo la Liga No significa Que no esté pasando Está pasando Es una realidad Y este año Si no bajáis a segunda Es un milagro Que no lo quieras ver No significa Que no esté pasando Es una realidad Hermano El problema Que no nos gusta La realidad Nos gusta Hollywood Nos gusta el diario De Noah Mi madre tiene Alzheimer Pero que es bonito Porque mi padre Morirá a su lado No Tu padre va a ver Como se consume Sufre Probablemente Va a ser una carga Muy difícil de llevar Incluso va a sentir Hasta un poco de alivio Cuando tu madre Perezca Porque la ama Pero va a ser muy duro Tener al lado Una persona Con esa enfermedad Que cada vez Va degenerando más Aunque el diario De Noah Te ponga Alguna historia Tan bonita De un hombre Que todos los días Le de un diario Y al final Mueren juntos Abrazados En la cama Del hospital El mundo Te quiere vender Historias Pero Dios Te enfrenta Con la verdad Y con la realidad De las cosas El mundo Te quiere vender Hasta iglesias Que son muy bonitas Y que parecen De Hollywood Donde todo es diferente No pastor Porque yo he ido A una iglesia Y allí no les importa Tanto el pecado El pecado Allí te aceptan Como eres Pero que sea Esa historia No significa Que sea la realidad Solo que tu vas A tener que decidir Si quieres seguir La realidad O seguir una historia Pero yo vengo A la iglesia A confrontarme Con la verdad Porque la única Que me da esperanza De mañana ser Como Cristo Es la verdad Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Pero no solo dice Que reinó Desde Adán Hasta Moisés La muerte Aun sobre los Que no habían Pecado Con una transgresión Semejante A la de Adán Pero mire Como termina El versículo 14 Dice Adán es El cual es Figura Del que había De venir Adán es Como una Un símbolo Una señal O una flecha Que decía No Tiene que venir Un mejor representante En esta tierra Hay dos representantes O Adán Que representa Una raza Caída Pecadora Muerta En sus delitos Y pecados Incapaz De obedecer A Dios O Cristo El segundo Adán El postrero Adán El que obedeció El que fue fiel El que se humilló El que honró Al Padre Y que por su vida De santidad Yo voy ante Dios Y decir Mira a mí no me representa Este A mí me representa El bueno No es tan fácil Como decirlo Que arrepentirse Sus pecados Hay que creer Hay que seguirlo Hay que tomar Su cruz cada día Hay que negarse A uno mismo La prueba De que Jesucristo Es tu representante Es que tú también Imitas a tu representante Hay gente Que vive Como Adán Pero cree Que Cristo Lo representa La prueba De que Cristo Me representa Es que yo A pesar de que fallo Y me equivoco Lucho Para cada día Imitar a mi representante Pablo dice Sed imitadores de mí Como yo soy de Cristo Cristo me representa Pero el mismo hombre También dijo Que lo que yo no quiero hacer A veces lo termino haciendo Y lo que quiero hacer A veces no me sale Y no lo consigo hacer Es decir Soy imperfecto Cometo errores Pero después también dice Pero imitadme Porque yo estoy imitando A Cristo Me equivoco a veces Tropiezo a veces Pero si tú me miras Vas a ver Cristo En mi vida Sus frutos Su amor Su mansedumbre Su deseo de santidad Su deseo de obedecer a Dios Su amor por los perdidos Su gracia Su misericordia Se ve todo eso en tu vida Pero lo que estamos analizando Hoy aquí Es que Pablo nos está diciendo Que el pecado Entró por un hombre Y por ese pecado Entró la muerte Y la muerte Llegó a todos los hombres Porque todos pecaron Y por eso El primer punto del sermón Es el siguiente Los infantes También son Pecadores Miren lo que dice El salmista aquí Salmos 51.5 He aquí Yo nací en iniquidad Y en pecado Me concibió mi madre ¿Ven la frase? Nací en iniquidad Y en pecado Ya fui concebido O sea Yo nací Desde el vientre de mi madre Yo ya era un pecador Porque lo que Pablo Está diciendo Es que el pecado No es algo que practicamos Es algo heredado De Adán Que Adán pecó Y como era el representante De toda la raza humana Y a no ser que tengas A Cristo Sigue siendo tu representante Las consecuencias De Adán Están en ti Y las consecuencias Son el pecado Y como consecuencia La muerte Y el castigo eterno Del infierno El salmista En este caso David Dice En pecado Me concibió mi madre Ayer le escuchamos Una frase Que me parece muy apropiada Que dice Dios tiene hijos Pero en ningún lado De la Biblia Dice que tiene nietos Por ser hijo De un creyente No es creyente Yo soy cristiano De cuna No he visto ninguna cuna Tan ungida Como para que tú Seas creyente Al nacer El problema Es cuando tratas A tus hijos Como si fueran hijos De creyentes Pero te das cuenta De que si Jesús viniera Les diría a tus hijos Fulanito Te es necesario Nacer de nuevo No pero mi madre Nació de nuevo Y supongo que entonces Su vientre nació de nuevo Y si su vientre Nació de nuevo Todo lo que se genera Ahí dentro Ya es nacido de nuevo No, no así la historia No, no Tú tienes que nacer de nuevo Tú no eres el hijo De un hijo de Dios Sobre todas las cosas Tú eres el hijo De un pecador Arrepentido Y si tú no te arrepientes De tus pecados Yo he visto niños De creyentes Que solo se van a bautizar Porque ya es la cultura De su casa Yo vengo de abuelos Creyentes Padres creyentes ¿Por qué te bautizas? Bueno, porque soy creyente Pero bueno Cuéntame el evangelio Bueno, ya sabes Lo de que Jesús murió Por nosotros Por los pecados Y eso Pero si tú ni siquiera Te consideras un pecador Si dices siempre Tan orgulloso Yo nunca he probado Las cosas de este mundo Tú eres peor Que los de fuera Porque los de fuera Son realistas Sabiendo que pecan Ni tú eres tan inocente O tan necio Que crees que no lo estás haciendo Pero no son solo Los pecados visibles De pastor Yo es que nací en la iglesia Yo llegué muy jovencita Y nunca me he acostado Con un chico Ira, rencor, enojo Soberbia, orgullo Mentira Y al final Aunque no estés en el mundo Cuando empiezas a pecar Dentro de la iglesia Te das cuenta Que tú no hiciste Lo que las simigas tuyas Del mundo hacían Pero tú tenías al mundo En tu corazón Desde el primer día Porque nacimos pecadores De ahí el gran dilema ¿Qué pasa con los niños Que mueren al ser? Porque no hay nada peor Que cuando veo un padre Que parece que defiende al hijo Como no lo toques Porque es una inocente Criatura de Dios Y yo pensando Mira, el niño está pegando Esos berridos Pero si tuviera 18 años Y él no supiera Que te tiene que obedecer Te daba tan guantazo Para conseguir lo que quería Que ni te lo imaginas ¿Tú ves esa ternura de niño Que se pone hasta rojo? ¿Habéis visto cuando lloran De esa manera Que parece que pierden Hasta el aire? Yo he llegado a ver niños Que parece que se ahogan Empiezan a llorar De una manera Que yo digo Si eso tuviera 18 años Estaría repartiendo Guantazos como panes Está como mirando al padre Extendiendo la mano Hacia ese biberón Y gritando y gritando Y el padre No te lo voy a dar ahora Ahora no es la hora de Y gritando y gritando Y yo pienso Si tuviera 18 años Le reventaba al padre Algo en la cabeza Y decía Ahora me lo tomo Porque a mí me da la gana Pero soy una criatura Tan pequeña Que ojalá crezca pronto Para ¿Y cuándo te das cuenta? Cuando crecen Y empiezan con eso De cuando tenga 18 Me voy Son rebeldes Desde que nacen hermano ¿Por qué Dios te pide Que los corrijas Desde pequeños? ¿Por qué Dios pide Que le enseñes a tu hijo La palabra Desde que es pequeño Por el camino Cuando te levantes Cuando te acuestes Al salir Al entrar Que la pongas En los postes De tu casa Porque tu hijo Es un pecador Y necesita a Dios Y lo peor Es que no hacéis eso Y los lleváis a colegios Donde 8 horas Les están machacando Con una cultura Una mente Y una enseñanza Completamente anticristiana Y tú crees Que por traerlo Hoy aquí Y tenerlo ahí Las nenas En la escuela Infantil Dos Una hora Van a ser creyente No lo entiendo Pastor Desde la escuela Infantil A la iglesia Lo crié En la iglesia Y mira Una hora A la semana ¿Crees que iba a ser Algo contra 8 horas Al día De la escuela Que suman Unas 40 horas Semanales Envuelto De amigos Y profesores Que no creen En Dios Que aman El mundo Que aman Los placeres Del mundo Que aman La rebeldía Una hora Escuchando Alabanzas ¿Crees que va a Combatir Con 40 horas De la MTV Que le canta Que sea rebelde Que sea una fresca Dame más gasolina ¿Tú crees que puede Combatir una hora De alabanza? Y luego Pide socorro ¿A quién? Al pastor Ayúdeme con mi hijo No tengo uno Voy a criar al tuyo No hermano Nace pecador Y si te digo una cosa Aprovechad los que están pequeños Porque o empezáis ya Y no digo a machacarlo De mira Eres creyente Tienes que ser así No eres creyente Primero te tengo que enseñar El evangelio Segundo Te tengo que presentar A Jesús Luego te enseñaré valores Pero tampoco vale de nada Si tú aquí eres una persona Y en casa otra Porque tu hijo No va a aceptar Una enseñanza Que no está Respaldada Con un testimonio No quieras Que tu hijo Viva como cristiano Si su mayor ejemplo A seguir Que es lo que tiene En casa No vive como tal Es una realidad Pero lo que nos está enseñando Pastor en casa No hay nada más bonito Cuando te viene un niño De 10 años De 10 años De 10 años 12 años Que le pregunta ¿Quién es tu pastor? Y dice Juan Manuel es mi pastor Pero quien más me pastorea Es mi padre Mi padre hace durante la semana Lo que Juan Manuel enseña Él lo repasa Él lo recuerda Él dice ¿Te acuerdas lo que leyó el pastor El otro domingo? Si vamos a sentarnos y leerlo Vamos a recordar lo que nos enseñó Que nacemos pecadores Mira lo que dice aquí Pablo No hay nada más bonito como esto Pero ahí están cansados ¿Verdad? Ahí están agotados Hablando con unos pastores En esta conferencia Que estábamos teniendo Hay un grupo de De Vilafranca del Penedés Que un pastor Tiene 3 niñas Una de 8 Una de 9 Y una de 12 Las ha quitado del cole Y las están educando en casa Entre 5 familias Sus hijos Se han turnado las madres Y los padres Han sacrificado tiempo La madre ha tenido que dejar De trabajar para ser Profesora particular Y tú dices Se acabaron los viajes Dice No es que viajemos poco Es que ya no viajamos No es que comamos a veces fuera Es que ya no se come fuera No es que ahorremos 50 horas al mes Es que ya no se ahorra No es que compremos Algo de ropa de marca Es que la ropa ya es La justa Y cuando se rompe Pero te digo una cosa La paz que da Saber que tu hijo crece Con 5 alumnos En un ambiente Donde Dios reina Donde no va a ser Bombardeado por eso Es mucho mayor Que cualquier viaje Pero hoy tenemos Que trabajar mucho ¿Sabes para qué? Para que el colegio Eduque a nuestros hijos Para que los asilos Cuiden a nuestros padres Y nosotros pagar todo Para que mañana Tú envejezcas Envejezcas Y alguien trabaje Para pagarte a ti El asilo ¿No sería más producente No gastar tanto En que otros lo hagan Ganar menos Y hacerlo yo? Esa es la historia Que el mundo Te ha vendido Y yo te estoy Confrontando Con otra realidad Y una realidad Que va a edificar Tu casa mejor Pero para edificar Tu casa Tienes que empezar Reconociendo una cosa Esta criatura Que está a mi lado Que yo la llamo El nene de mamá Es un pecador Y tu hijo No es un pobrecito Que lo está pasando mal Tu hijo necesita Arrepentirse Y convertirse Ya pero mi hijo Nació en la iglesia Arrepiéntete Y conviértete Porque nadie Nace en la iglesia Puedes nacer en la iglesia Pero no nacer En el Señor No importa Donde nosotros Seamos criados Lo importante Es nacer de nuevo La prueba es que Hay gente que vive Eternamente en la iglesia Y va a pasar La eternidad En el infierno Porque la iglesia No hace al santo Como el hábito No hace al monje Muchos son los que Van al templo Pocos son los que Son templo Del Espíritu Santo No se trata De a que templo voy Sino se trata De quien soy templo yo Me gusta ir el domingo Al templo A la casa de Dios Al lugar de adoración Pero lo que más Me reconforta Es que aquí mora El Espíritu Santo De Dios Y que cuando no estoy En un templo Hecho de manos humanas Sé que yo soy Un templo Edificado Por Dios Lo que importa No es el lugar Donde congregas Sino quien eres Segundo punto Toda la raza humana Toda la raza humana Se vio corrompida No se libra Ninguna cultura Blancos Negros Amarillos Azules Verdes Latinos Africanos Europeos Australianos No importa Toda la raza humana Está corrompida Mires Donde mires Hay corrupción Pastor El problema De Venezuela Es la corrupción El problema De Brasil ¿Cuál es? La corrupción El problema De Estados Unidos La corrupción Y el problema De España La corrupción ¿Y por qué pasa eso? Porque somos corruptos Pastor No hay ningún Político bueno ¿Saben por qué? Porque no pastorea Ningún burro Ningún león Y ningún caballo Porque pastorea Gente Y te engañas Si tú piensas Yo sería Un político honesto Cuando te pasaran Los primeros Diez mil millones De dólares Que solo con firmar Un papelito Nadie lo iba a saber Nunca Se te acababa Lo de yo soy Un político honesto Si ya el mecánico Te dice Te lo arreglo Y no te hago factura Para ahorrarte el IVA Y ya dices que sí Imagínate con 20 mil millones Si te dicen Los de Caritas ¿Necesitas ayuda? Sí, mira Yo voy a Caritas Busco comida Yo voy allí Recibo una de ayuda Para la familia Y una beca Para el colegio ¿Por qué? Porque cuando yo doy Testimonio Como no tengo contrato No saben que yo gano 1500 por ahí El marido en negro 1000 por ahí La mujer en negro Mientras hay un montón De gente Que sí lo necesita Y no puede hacerlo Porque tú parece Que estás peor Porque nadie Trabaja en esa casa Cuando realmente Sois ladrones En negro Y tú ibas a ser Un político honesto Tú te mereces Que Rajoy te robe Y es que encima Merecerías que te robaran A mano armada Por la calle Cada vez que no hacéis Una factura Sois unos ladrones Y aunque la gente diga Lo hace todo el mundo Dios te llama ladrón Y los ladrones No entran en el reino De los cielos Nos encantan los atajos Nos encantan las trampas Es mucho mejor No tener que estudiar Cada día Y tener un buen amigo Que en el examen Nos encanta lo fácil Desde que somos niños Copiamos Copiamos la tarea Copiamos el examen Buscamos Cuando el profesor Dice Trabajos en grupo A los dos que trabajan Para luego Solo poner el nombre Estamos corrompidos Y cada vez que creces Se nota más O no has aparcado nunca Donde los inválidos Para comprar rápido En el súper Porque no había otro sitio Y no sé si tú eres Tan rastrero Como alguno Que yo conozco Que ha salido Hasta cojeando Del coche En el pasado Solo Pero ya me arrepentí O no le has dicho Nunca a la pobre Teleopedadora De Yastel Que estabas ocupado O que estabas trabajando O que tenías una reunión Como si fueras empresario Y estabas viendo la tele Porque estás corrompido Y si eso lo haces A menudo Déjame decirte una cosa Adán sigue siendo Tu representante Porque eso es propio De los hijos Del pecado De la ira Y del diablo Un hijo de Dios No lo hará Lo hará a veces Porque se equivocará Lo hará a veces Porque nuestra naturaleza Es una lucha constante Contra la carne Pero no lo va a practicar Porque se sentirá mal Y llorará amargamente Por eso que antes Uno llamaba mentira piadosa En su conciencia El Espíritu Santo Va a empezar dentro de él A decir Eso no es mentira piadosa Eso tú no lo puedes Intentar justificar Eso es mentira Y ningún mentiroso Entrará En el reino de los cielos Génesis 8.21 Dice el Señor Y el Señor Percibió el aroma Agradable Y dijo el Señor Para sí Nunca más voy a volver A maldecir la tierra Por causa del hombre Hasta ahí bonito Pero mira por qué Porque la intención Del corazón del hombre Es mala desde su juventud Nunca más volveré A destruir todo ser viviente Como lo he hecho Es como que Dios dice ¿De qué vale el diluvio? Si ahora van a empezar Noé y su familia Y va a ser lo mismo ¿Sabes qué? Si fuera por un diluvio Cada vez que el mundo Está corrompido No pararía de llover Y Dios dice ¿Sabes qué? Déjalos Porque si tú me das La historia de Noé Cuando salen del arca La primera que se lía Es un hombre borracho Un hijo que ve al padre Desnudo Y lo publica en Twitter Para que la gente Venga a ver al padre También Es muy fuerte Fue salir del arca Que parece que los eligió Porque eran los justos Y fue salir del arca Y los justos Ya empezaron a liarla Otra vez Enseñando lo que Pablo dice No hay un justo No hay un bueno No hay quien busque a Dios No hay ni siquiera uno No se salva Abraham No se salva Moisés No se salva Adán No se salva Noé No se salva Sansón No se salva Pablo No se salva Pedro El único que lo hizo Fue Cristo Y por eso necesitamos Que sea nuestro representante Con urgencia Cristo Represéntame ante Dios Porque yo no puedo Tercer punto Hemos dicho Que los niños Nacen pecadores Y eso también Significa otra cosa Que si los niños Nacen pecadores Toda la raza humana Es pecadora Como Dios dice aquí Desde la juventud El corazón del hombre Solo piensa hacerlo malo Tú no tienes que decirle A tu hijo Que es bueno masturbarse Tranquilo Que lo vas a ver Por su propia cuenta Tú no tienes que enseñarle A tu hijo Que es bueno ser egoísta Lo que tienes que enseñarles Es a compartir Porque egoísta Lo va a hacer por su propia naturaleza Yo vi un vídeo Muy gracioso Que luego me demostró Lo que es el ser humano Era un vídeo De un nene negrito Muy pequeño Y muy tierno Con un helado Alguno lo habrá visto Porque esto fue viral En Facebook Y le hacía así A un blanquito Que había helado Con ganas de helado Le hacía así Y cuando iba así A comer el otro pequeñajo Le hacía Y se lo comía Y nosotros nos reímos Como diciendo Que tierno Y digo No es Es que es un pecador No solamente No comparte Sino que psicológicamente Lo tortura Te voy a dar No Y yo digo Nos produce ternura Algo que a los ojos de Dios No es bueno Porque si fuera creyente De verdad Que a esa edad Es normal que no lo sea Haría así con el helado Y le diría Toma un trocito La mitad para cada uno Cosas que nos producen ternura Hay que preguntar Que piensa Dios Cuando un niño Está en el parque Y le dice un insulto Eres La madre Mira que gracioso Tan pequeño Y lo que di Tan pequeño La pregunta es Si ya empieza Con tres años Con eso Que va a ser Con trece Que crees Que la cosa Tiende a mejorar No hermano Si con tres Ya son gremlin Con trece ya Hitler se queda corto Toda la raza Está corrompida Porque todos Nacemos pecadores Y el problema Es que a veces Creemos que el pecado Nos rodea No quiero que mi hijo Se junte con ese Porque se volverá Un yonki No quiero que mi hija Se junte con esa Porque se volverá Una fresca No quiero que mi hijo Se junte con ese Es importante cuidar Las amistades Pero si tu hijo Quiere elegir esos grupos Es porque lo que hace Ese grupo En el fondo Le atrae Porque si yo paso Por un grupo Y gente se está Inyectando heroína Están esnifando coca No voy a salir corriendo Y mi madre No hijo No yo no quiero eso Pero si me atrae Ese ambiente También te digo algo Por mucho que quieras Evitar que La cabra siempre Tira al monte Voy a intentar Que mi padre No pase por ningún bar Para que no tenga tentación No puedes sacarlo De esta tierra Si quiere beber Y emborracharse Va a acabar haciéndolo Entre horas Por la mañana El problema Es que el pecado No está afuera El pecado Está dentro Toda la maldad Del mundo Nace de nuestro corazón Y eso lo dice Claramente el Señor Jesús En Mateo 15 19 Porque del corazón Provienen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los robos Los falsos testimonios Las calumnias Todo nace de nuestro corazón Pastor no adulteré Precisamente con el corazón Adulteré con otra parte De mi cuerpo Pastor yo cuando me masturbo No es con el corazón Cuando miento No es con el corazón Cuando fornico No es con el corazón Cuando pego a alguien No es con el corazón Dice que de ahí nacen De ahí provienen No que sea el órgano ejecutor Pero de donde está el deseo De hacerlo es ahí Nadie traiciona a su esposa O se acuesta con otro hombre Que no es su marido Llegan Les quiero presentar Al compañero de trabajo Ven aquí Pero no es así Charláis Te ríes con él O con ella Tomamos un café Si en el descanso Un café Ahí ya sospecha Llegas a casa Y lo presentas como Ha llegado alguien Súper simpático Ya te tendrían Que temblar las piernas Estáis trabajando Ocho horas al día ¿Cuántas horas tienes Para saber que es tan simpático O tan simpática? Si estás trabajando Teóricamente Ahí tienes una discusión En casa ¿Y con quién lo vas a hablar? Con ese encantador Compañero del trabajo ¿Sabes qué? En casa Estoy fatal Y además sé que es culpa mía Y tú eres la víctima No Lo que pasa Que no te saben valorar Ahí tú encima Tienes la iluminación De decir El diablo me ha mandado No Tú lo has tramado Tú empezaste a hablar Tú le pediste el teléfono Empezaste a mandar mensajes Tú adulteraste Antes de acostarte Con esa persona Porque no arriesgas Un matrimonio Sin primero Desearlo mucho aquí Antes de irte de la iglesia Tú ya llevas cultos Deseándolo aquí Llegando No me cae bien el pastor Ya no aguanto el ambiente El día que te vas Fulano se fue de la iglesia Ya se fue en su corazón Hace años Hace meses O hace semanas Todo lo que exteriorizamos Nace del corazón Por eso Dios dice Que lo que hace La obra de nacer de nuevo Es cuando Dios entra Coge un corazón de piedra Nos pone un corazón de carne Y graba en nuestro corazón Y nos pone su espíritu Para que andemos En sus mandamientos Nada lo hace por fuera Si no es una obra Que hace por dentro Cuando Pablo dice El que anhela obispado Buena obra desea Y empieza a hablar De cómo tiene que ser Un pastor Si miras la lista Las capacidades intelectuales La capacidad de predicar La capacidad de enseñar Es mínima Pablo habla mucho más De carácter Hombre de familia Cuidador de su hogar Hombre que no sea dado al vino Hombre que no sea pendenciero Hombre que no sea codicioso De ganas Un corazón que esté gobernado Por Dios Podrá ser un pastor Pero por mucha teología Si el corazón No está gobernado por Dios No puede estar aquí Porque lo que primero Dios quiere es carácter Y no aptitudes Dios no dice Yo busco adoradores Que me adoren con talento No busco adoradores Que me adoren Con cualidades musicales Busco adoradores Que me adoren en espíritu Y en verdad Porque lo de fuera Es lo que hacéis Pero lo de dentro Es lo que sois Y solo somos actores Interpretando un papel Yo te puedo parecer Un gran pastor Porque yo quiero Que tú pienses Que soy hoy un gran pastor Mientras yo le voy diciendo A mi amada esposa Por el camino Ni se te ocurra Poner esa cara En la iglesia Ya empiezas a sonreír Porque soy el pastor Y ya sabes La postura que tengo ahí dentro Ella va a llegar así ¿Qué tal Clicia? Bien A Dios no le engaño Porque a Dios no le importa Lo bien que lo voy a hacer En el púlpito Lo bien que lo voy a hacer En la alabanza O lo bien que voy a recibirte Le importa lo mal Que lo estoy haciendo En casa Porque en casa Somos lo que somos Hay gente que te dice Muchas veces En la iglesia Pareces un ángel Pero en casa Pareces un demonio Podría ser en la iglesia Lo que eres En casa Lo que eres en la iglesia La cuestión es que Si fueras sincero Dirías ya Pero es que en la iglesia Estoy fingiendo Y en casa La máscara La dejo en la entrada El problema más grande Está en nuestros corazones Por eso la palabra de Dios dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Hermano Nos han enseñado En las iglesias carismáticas A reprender cosas ¿Verdad? Muchos habéis venido De iglesias pentecostales Todo espíritu de lujuria Todo espíritu de prostitución Todo espíritu Toda tentación Toda tal Y Dios A través del apóstol Santiago Si no me equivoco Dice Sois tentados De vuestras propias concupiscencias No es que Satanás Tenga que mandar A Claudia Schiffer Para tentaros Es que Ya deseáis A Claudia Schiffer En vuestro corazón O a Brad Pitt O a quien sea El problema está dentro No está en lo que hay fuera Porque yo puedo tener Un montón de jeringuillas Porros Y cachimbas A mi alrededor Que dudo Que vayas a verme Con una aguja en el brazo Porque no lo deseo En mi corazón Puedo tener Bosca Tequila Whisky De malta Del bueno Una buena Voldam negra Y no me vas a ver Emborrachándome Porque ya no tengo El mismo corazón De piedra Ya no soy esclavo Del pecado Y ya no me representa Adán Me representa Cristo Y a él Lo imito Cuarta Cuarta Cosa Que Pablo Nos ha enseñado Es que el pecado Tiene como consecuencia La muerte Santiago Hablando mucho De las tentaciones Dice Después Cuando la pasión Ha concebido Da a luz El pecado Y cuando el pecado Es consumado Engendra la muerte Deseaste Hacer aquello Y eso Dio a luz El que Al pecado Porque antes De hacerlo Lo deseaste Ay tropezado He caído Ay lo he hecho Sin querer Si claro Apagaste la luz Encendiste el ordenador Cogiste tu papel Hiciste tus paripes Si Un tropiezo Poco más Y no ves eso Que va a pasar No hombre hermanos No Nos han convencido De que somos Víctimas Del pecado Nos han convencido De que somos Víctimas De nuestros Errores Cuando la realidad Es que somos Los verdugos Nunca he visto Un matrimonio Divorciarse Y que alguno Me diga Esto se ha ido A pique Por mi culpa Nunca he visto Una mujer O un marido Ir a divorciarse Y decir Pastor Se acaba Porque Yo soy Un mal marido Porque queremos Calmar Nuestra conciencia Buscando Los fallos Que el otro Ha cometido Que probablemente Los ha cometido Pero si somos Honestos También yo Cometí Los míos Si te llevas Mal con tus Hermanos No es porque Son malos Hermanos No es porque Son odiosos Hipócritas Religiosos O falsos Es porque Tú eres Un mal hermano Una mala hermana Yo no me llevo Mal con mis hermanos Te puedo nombrar A Sam A Rubén A Diego Marcos Edgar Douglas Eugenio Tony Carlos Infinidad De nombres Aquí con los Que te iré No me llevo Mal No estamos De acuerdo En todo No vemos En todo La vida Igual No pensamos Exactamente Lo mismo No somos Del mismo Equipo De fútbol No nos gusta Exactamente La misma Comida Pero nos Llevamos Bien Con la ayuda Del señor Y si mañana Uno de esos Deja de hablarme Y yo digo Me dejó De hablar La culpa Fue de él No porque Si fuera un hermano Correré a trair Hermano No me dejes De hablar Yo te quiero En mi vida Que está pasando Que no te agrada Que te molestó Y no voy a culpar Y tirar la piedra afuera Y decir No fue culpa De esa persona No hermano Problemas Somos nosotros Pastor No se lleva Bien conmigo Tú no te llevas Bien conmigo Yo me llevo Bien con casi Todo el mundo No me llevo No me llevo Bien con el pecado No me llevo Bien con el diablo Pero con el resto Me suelo llevar bien Ay porque conmigo No igual Es porque te pareces Más aquel padre Del que no he dicho Que no me llevo Bien con él Pero También tenemos Que entender Yo tengo Que amar a todos Pero no tengo Que ser amigo De todos También la Biblia Me dice Que no me ande En consejo de malos Ni me siente En la mesa Con los escarnecedores Hay un momento Que el apóstol Pablo Dice Ese hermano Que anda en borracheras Que anda en todo eso Ni siquiera le llama Ese hermano Y no os sentéis A su mesa Pastor Eso no es la iglesia Que nos han enseñado Que tiene que amar a todos No amar Amar a todos Pero compartir horas No Tomar un café Con todos No tomar un café Con los que te van A edificar Te van a conducir Al Señor Te van a ayudar A ser más santo A ser más como Cristo No los que te van a llevar No los que te van a llevar Para atrás Como un cangrejo El pecado Hermanos Da a luz La muerte La muerte En tus relaciones Personales Tu familia Está como está Tu matrimonio Está como está Muchas veces Tu relación Está como está Con tus hijos Muchas veces La iglesia La iglesia Está como está Muchas veces Por otra cosa Que no sea El pecado Tenemos una lucha Muy grave Muy fuerte Contra el pecado Por último Adán o Cristo ¿Quién te representa A ti? Esta es la pregunta Que te tienes que llevar Hoy a casa Porque así como En Adán Todos mueren Porque en Adán Hay pecado Todos han pecado Y todos van a morir En Cristo Todos serán Vivificados Si te representa Adán Infierno Si te Se representa Cristo Resurrección Y gloria La pregunta Es la siguiente ¿Quién te representa A ti? Y tú puedes decir Me representa Al Señor Pero yo te voy A decir Los frutos Te lo voy A decir yo Lo que haces También dice Mucho De lo que eres Tu manera De vivir Tu manera De parecerte A Jesús Hermano No te puedes Representar A quien No te pareces Y con esto Quiero concluir Con un minuto Y ya nos vamos Cuando yo veo Películas Me doy cuenta De que si hay Una nación Patriota Es Estados Unidos Se creen Que son La última Coca-Cola Del desierto No me cae Muy bien Yo creo Que como soy Representante Creo que como Cristo es mi Representante No soporto A los soberbios Pero en todas Las películas Hay una bandera En todas Las casas Con la bandera Alzan una bandera Besan una bandera O el ejército Americano Siempre salva El mundo Independence Day Ejército Americano Todo Ejército Americano Llegan extraterrestres ¿Qué gana siempre A los marcianos? Ejército Americano ¿Tú has visto Alguna vez A los guerreros Al ejército De Brasil Conquistando Las naves Nodrizas O a la marina Española Invadiendo Una nave ¿Qué va hermano? El ejército Americano ¿Cuál es El mejor lugar? Cuando tú piensas En casa de presidentes Piensas Casa Blanca Ese pedazo De caserón Blanco América Hermano Cuando tú ves A gente Actuar Se nota Lo que representan Ellos siempre llegan Hasta la bandera En las camisetas En el hablar Destacan el acento Un tejano Tú lo ves llegar Y el tío va a llegar Con su cinturón ancho Su pantalón apretado Sus botas De cowboy Y tú dices Tú eres de Texas Claro Porque yo quiero Que se note Lo que yo represento Cuando yo voy A vuestras casas Por la comida Ya sea lo que representáis Perú Ecuador Bolivia Chile Argentina Brasil España Vuestra manera de ser Habla mucho De lo que representáis Muchos a veces Sois un tipo De marido Que parece que Estáis representando A vuestros padres Que no fueron Buenos ejemplos Y no vale La historia De mamá Lo hace así Y la culpa Es de ella Porque me ha Influenciado Hasta cuando Te sirve Esa excusa Hasta los Veinte Treinta Cuarenta Porque yo Cuando veía A mi padre Veía lo que Quería ser Pero también Veía lo que No tenía que ser Y cuando Veía a mi madre Veía cosas Que quería Mi esposa Y veía cosas Que no quería Mi esposa Y a mi Me duró poco Eso de Grito Porque en mi casa Gritan Y me han enseñado Que a grito Es nuestra manera De hablar Cuantas veces No No estamos Enfadados Solo que en España Hablamos así Gritando Y a mi Que me importa Uno está Representando España Uno está Representando Alguien Que según Isaías Nunca alzó Su voz Alguien Que todo Era manso Y humilde De corazón Por eso Sal de aquí Hoy Haciéndote Una pregunta Representas O a ti Te representa Adán O te representa Cristo Y la mejor Manera de saberlo Es si en ti Reina la muerte Reina el pecado O reina El Espíritu Santo De Dios Que te conduce Cada vez más Por un camino De santidad A la imagen De Cristo Jesús Vamos ahora Amén 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 Gracias por ver el video.